Utilicen el micrófono porque estamos grabando... Utilicen el micrófono. Utilicen el micrófono. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Mariana Abramo, estoy en el Archivo General de la Nación, en el Departamento de Cine, Audio y Video, y quería contarles un poco la experiencia que fue a partir del 2010 comenzar a reconstruir el Archivo Audiovisual del Archivo General de la Nación. Fue una tarea que se comenzó con buenas prácticas, como dijo Paula, hecha pulmón, hecha de equipo, con cosas básicas, como un papel, una birome, con colaboración de instituciones como Cinecolor, que fue algo muy valioso para el Archivo. Y bueno, comenzar contándoles un poco dónde nos situamos, qué hace el Archivo, contándoles que su misión es conservar. Cosa que las políticas públicas, como decía Paula, no la conocían el artículo, o la ley 15.930, que es conservar el patrimonio que nos compete. Bueno, contarles un poco qué se comenzó a partir del 2010 a hacer en el Archivo. Se hizo un relevamiento de las existencias, se hizo un relevamiento de la conservación, se hizo un relevamiento de la preservación que estaba haciendo el Archivo. Nos encontramos con que había muchas pérdidas de latas, de tambores. Nos encontramos con una situación en que ni estaban puestas en el orden y en qué debían estar puestas esas latas. Bueno, fue un trabajo de visionado, fue un trabajo de ir abriendo lata por lata para saber en qué situación nos encontrábamos, qué cantidad de latas había, hacer un inventario nuevamente, cotejar con los instrumentos de control que teníamos. Bueno, para eso fue empezar a ver archivísticamente qué podíamos hacer por estar en el Archivo General de la Nación. Entonces comenzamos a hacer una inspección, primero de los depósitos, donde se encontraban, pensemos que el Archivo General de la Nación no está preparado para ser un archivo, es un edificio de 1916 que era el Banco Hipotecario de la Nación Argentina. se supone que dentro de poco vamos a tener nuestro nuevo archivo en lo que es la ex cárcel de caseros y que van a estar las condiciones dadas para tener depósitos adecuados. Bueno, con ese panorama tuvimos que empezar a hacer cuestiones de conservación con deshumificadores, hacer planillas de control de temperatura y humedad, ver qué nos convenía más según la hora del día o la estación del año en que estábamos, si debíamos poner un ventilador, el aire acondicionado, bueno. Tratar de llegar a hacer una estabilidad en todas las condiciones ambientales del lugar. Eso fue una de las primeras medidas. Luego, obviamente, sacar toda la información que tuviéramos de esos tambores, tanto externa como interna, con qué material nos encontrábamos, en los contenedores, si eran de lata, aluminio, qué perjudicaba al fílmico. Y en su interior ver de qué, si eran nitrato, acetato, o sea, no había información en el archivo que te llevara a saber todo eso. Después de hacer toda una ficha de conservación, empezamos a ver qué patologías tenía cada film. Y con eso lo que llevamos a hacer era estar parados en el depósito y que podamos ver todo eso muy fácilmente. Entonces se pusieron etiquetas verdes para las que estaban buenas, amarillas regular y malas las rojas. Eso nos permitió aislar esas películas y poder hacer un tratamiento o no de las mismas. Luego se acondicionó todo el depósito, se pusieron las latas como correspondías, en forma horizontal, se hizo el inventario, como les conté. Todo eso fue, nos llegó su tiempo. Y además después de empezar a hacer un relevamiento de los instrumentos de control que contaba el archivo, que venían de 1930, que nuestro antecedente es el archivo gráfico. El archivo gráfico tenían fichas, que hoy en la sala de consulta está ese fichero, y legajos por cada film. Se mecanografiaron los legajos, se mecanografiaron las fichas, y una vez que tuvieron todos los instrumentos de control, el inventario, las fichas y los legajos, empezó el otro proceso. Ver qué se podía visionar sin digitalizar el film. Entonces, con una visualizadora que tenemos en el archivo, muy manual, de las películas que estaban en buen estado, se visualizaban una lupa, y pasarla a mover la mano para ver qué información podíamos sacar sobre el productor, si no tuviéramos, obviamente, desde los instrumentos de control anteriores. Entonces, ahí se sacó el productor o el título, se fueron sacando otra información que hacía a la preservación, porque si está bien hacer la conservación, pero si no tengo identificado lo que tengo, tampoco estoy preservando. Entonces, las dos patas son muy importantes para nosotros. La preservación en los depósitos, con las condiciones que deben de tener, pero si no hay identificación, tengo miles de latas que no sé qué tengo. Y después, ahí pasó la etapa en que comenzamos a hacer la digitalización del fílmico, en una primera etapa y segunda, en dos partes, con Cinecolor. Fue un trabajo en conjunto, creo que fuimos los primeros que comenzamos en esta cuestión de la digitalización de un archivo audiovisual con Cinecolor. Así que fue como aprender, creo que de los dos lados, cómo hacer una rutina para mover esas latas, cómo visionarlas y después tener mayor información. Yo me pasé mucho tiempo en Cinecolor visualizando todo el material y aprendiendo en su laboratorio todas las cuestiones que incidían sobre el fílmico, el cambio en palmes, reparar las perforaciones o los hongos, o sea, un montón de patologías que tenía el fílmico que ellos tenían como instrumentos más sofisticados que los que podía llegar a tener el archivo. Eso nos permitió aprender un montón. Y desde el lado de la digitalización también, yo poder visionar y tomar nota muy minuciosa de todo lo que veíamos y a su vez poder hacer la devolución si había algo técnico que no estuviera bien, algún desfasaje en un audio y demás. y en la etapa que nos quedó ahora estamos trabajando con la televisión pública y un convenio de cooperación mutua y estamos digitalizando el fílmico ahí. Y no quita que volvamos con Cinecolor. La cuestión es que creemos fundamental estas tres patas conservación preservación desde la identificación y clasificación archivísticamente se debe hacer así si no estaríamos faltando al lugar donde estamos y la digitalización para la accesibilidad. La accesibilidad es nuestro fin así comenzamos en el 2010 como la premisa fundamental el proyecto del director Juan Pablo Zavala el anterior director fue Archivo Puertas Abiertas y fue donde comenzó todo este proceso de relevamiento identificación y conservación. Nada y contarles que esto es un trabajo en equipo somos 15 personas que tenemos este desorden mental por el material audiovisual digitalizamos además de fílmico tenemos otros soportes obviamente un matic beta VHS eso lo digitaliza el propio archivo y tenemos lo que es el archivo sonoro disco de pasta cassettes cinta abierta de papel y demás les conté un poco del fílmico pero todo este proceso se aplica a los diferentes soportes que tenemos por suerte tenemos para reproducir por ahora todo lo lo que tenemos como material hacemos todo este proceso de identificación y el fin último como les dije y se lo vuelvo a decir es la accesibilidad para eso tenemos un sistema tenemos dos cosas para la accesibilidad archivísticamente hicimos cuadros de clasificación de nuestro material que eso lo que nos da es el orden intelectual porque les digo el orden intelectual las latas están en un orden X con números los fondos están separados se perdió el orden de procedencia y el orden original que el productor le dio en su momento o sea podemos tener un suceso argentino número uno y el suceso argentino mil o sea en el depósito están los fondos separados en un cuadro de clasificación que se llevó a cabo hay un orden intelectual reunimos los fondos están los sucesos argentinos todos juntos tenemos las fechas extremas cuál es la historia institucional cómo es la historia archivística cómo ingresó al archivo y todas las cuestiones que nos dan las normas y SATG para poder ir determinando cada uno de los fondos y a su vez la otra pata que tenemos es un sistema de manejo de contenidos que hoy en día es en sala que se está pensando en la nueva dirección está pensando para que sea remota la consulta el usuario viene a la sala y mediante un sistema fácil que utiliza el IN y el OR puede llegar a cualquiera de lo que busca cualquier cosa que busque tiene también una cuestión archivística están mediante palabras claves onomásticos temáticos cronológicos y geográficos índices te muestra todo lo que es la parte de inventario y te muestra toda la metadata dura y podés visualizar o escuchar en el momento lo que nosotros digitalizamos bueno creo que es breve lo que el trabajo pero es arduo hace 6 años y sigue seguimos aprendiendo no termina acá es mucho por hacer mucho hecho y mucho por hacer por suerte por suerte siguen confiando en nosotros ayer ingresó un nuevo fondo de Bernardo Neusta así que ahora tenemos un nuevo desafío para la digitalización y el fondo de Alejandro Romay así que tenemos dos desafíos muy grandes por delante es mucha la documentación que hay pero creo que está bueno poder seguir haciendo lo que venimos aprendiendo y aparte compartiendo con otras instituciones las buenas prácticas y por último contarles que dentro del departamento se nos ocurrió llevar a cabo un proyecto de concientización del documento audiovisual como documento de archivo nos encontramos que las diferentes áreas de prensa generaban archivos audiovisuales pero solo para la difusión de lo que ellos estaban haciendo y luego lo borran entonces nuestra idea desde el archivo y desde el departamento y desde el departamento de archivo intermedio fue empezar a concientizar a la administración pública sobre todo las áreas de prensa que lo que estaban generando era un archivo público el audiovisual es un archivo tanto como el papel y eso estás teniendo muy buena aceptación y la verdad que nos pareció muy bueno seguir concientizando de que si no vamos a tener lagunas en la memoria no solo por no preservarlo sino por borrarlo en la era del digital y el archivo va a terminar en una fecha el archivo audiovisual y ahí vamos a quedarnos y de acá a cien años que van a ver las generaciones futuras nada van a ver a Perón pero ahí quedamos que está bueno pero bueno yo lo seguiría viendo pero pero digo como le contamos la historia de la hora bueno nosotros estamos ingresando documentación de casa de gobierno del 2016 todo lo que hace nuestro presidente está registrado en el archivo así que nada va a quedar escrachado para que después no lo borren tiene lógica pero pueden estudiarlo después podés hacer un documental un minuto y termino nada y contarles que casa de gobierno la sala de conferencia de prensa tenía mil VHS puestos en cajas de galletitas en un costado no les servía los tiraban ¿qué hacemos con esto? bueno el archivo se lo llevó para después devolvérselo porque ellos lo quieren preservar no sé cómo pero lo quieren preservar lo estamos digitalizando y abarca el periodo 1989-2003 así que bueno muchas gracias a todos a todos a todos a todos a todos acá hay lugares para que no se parara acá hay lugares acá hay lugares yo soy Karina Capa trabajo aquí en el Museo del Cine lo que acaba de explicar Mariana me parece que sirve de introducción perfectamente de cómo funcionan los archivos audiovisuales todo lo que ha dicho ella es con ciertas diferencias pero un poco el trabajo diario que tenemos también en el Museo del Cine las grandes diferencias son que bueno recién cuando vos decías 15 personas yo pensaba nosotros somos tres personas que están full time trabajando revisando material ¿no? entonces en fin esas pequeñas diferencias son finalmente también las que las que hacen 10 veces más materiales que tienen sí, sí y en otras condiciones presupuestarias bueno pero es muy válido para resumir también y en ese sentido ya no voy a sumar más información porque creo que sirve para explicar lo que nosotros también hacemos todos los días de lo que yo quiero hablarles hoy es de la falta que me parece que no podemos hablar de los archivos sin entender esa palabra Fran te pido que pongas el de Filipini mientras voy hablando bueno tanto Paula como Fernando y me imagino que va a ser una palabra que van a usar también bastante en el día de hoy han hablado de este tema cuando hablamos de archivos hablamos sí obviamente de falta de políticas públicas sin lo cual bueno estamos haciendo lo que podemos falta presupuestaria falta de dinero falta de recursos humanos específicos también para desarrollar esas actividades falta de equipamiento falta de cinta de empalmar falta de perfix falta de condiciones de conservación falta de estándares de preservación digital que esto también lo planteó Paula antes estamos muy convencidos de que un internegativo un internegativo color un internegativo blanco y negro es un sistema de resguardo fotoquímico de las películas pero no sabemos lo que pasa con el digital falta de laboratorio he dicho la palabra internegativo y finalmente estamos en un momento en donde lamentablemente no podemos hacer más ese tipo de trabajos por ahora ojalá que en el futuro sí en el país y a todo esto se suma la falta histórica del trabajo con los archivos esto no es digamos es algo que me imagino los que vienen trabajando con este tema desde hace mucho tiempo se encuentran día a día películas incompletas películas que un rollo está en DBCAM y los otros están en nitrato como es el caso de Amalia quienes han visto la restauración el año pasado se pudieron encontrar con esa situación para completar el metraje se partió de los rollos nitrato y algunos fragmentos de un DBCAM que tiene una resolución cinco veces menor a lo que tiene el nitrato estamos hablando de 720 por 576 en el DBCAM 4000 si uno pudiera homologar alguna resolución entre el nitrato y el digital de los nitratos lo mismo sucedió con Manuelita Rosas también el metraje se completa desde un Betacam SP Mosaico Criollo que es un trabajo magnífico que se ha hecho en el 2009 se preserva en Betacam Digital han pasado seis años de eso y ese Betacam Digital ya no tiene ninguna utilidad no solo porque no lo podemos si tiene utilidad y de eso también voy a hablar después no, no, no por favor te pido que no ese material no lo podemos reproducir o es muy difícil de reproducirlo y además tiene una calidad estándar también 720 por 576 hoy en día hablar de calidad estándar es algo que ya no tiene ningún sentido en la industria se han impuesto muy velozmente parámetros que ya no son de utilidad para ese sistema de preservación desde hace muy poquito tiempo que se ha hecho ni que decir de la falta que mis compañeros de Cineteca también pueden decir cuando revisamos por ejemplo un suceso argentino si hay un empalme cortado y de repente falta una nota bueno todas esas faltas son con las que tenemos que trabajar para construir un archivo y finalmente la preservación lo que están viendo ahí y bueno como dijo Paula y como también dijo Mariana tenemos la suerte este año de haber entablado este convenio con la televisión pública que en lo personal me ha permitido estoy ahora a cargo de la colección nitrato del Museo del Cine me ha permitido no solo mirar las fotos en la mesa plana como si fueran fotos fijas y no tener ni idea de cómo se mueven porque como ustedes saben el nitrato es un material inflamable copias únicas que no podríamos pasarlo en una moviola podemos pasarlo pero en una moviola pero corremos muchos riesgos de que finalmente le pase algo y ese material único se destruya entonces siempre en la mesa con la lupa como contaba también acá Mariana y de repente gracias a una digitalización esas películas se mueven y se mueven y las podemos ver casi de una semana para la otra es realmente de una emoción en lo personal y espero que también sea para todos cuando empecemos a compartir bueno en este momento lo estamos haciendo pero de a poco todos estos materiales de manera masiva esta película que ven acá es una película de aproximadamente 1927 de un realizador pampeano que se llamaba Domingo Filippini el archivo histórico de la provincia de La Pampa puso en custodia este acervo de la familia Filippini que fueron pioneros en la realización de películas en general Pico fundamentalmente pero en toda la provincia primero Domingo luego Domingo Hijo y no sé si ahora también están continuando esa tradición y bueno esta película que ven es una película de 35 milímetros soporte de nitrato tintada de la cual tenemos un original entonces estamos viendo una ventanilla de proyección completa que va de perforación a perforación y bueno y la velocidad de proyección que le asigné es de 18 cuadros por segundo ahí ya empezamos con un problema cuando hay que asignar una velocidad de proyección de una época en la que no sabemos realmente de qué manera se proyectaba la velocidad del cine silente como saben todos era variable entonces tenemos que sí fundamentarnos con documentación pero también aplicar un sentido común individual del preservador el conservador el archivista el historiador que está frente a esos materiales entonces es a partir de esas transferencias bueno perdón y lo que estamos viendo es una digitalización que es lo que salió de la televisión pública es decir el nuevo soporte es un MXF que es este nuevo archivo hablamos de preservación digital a largo plazo hablamos precisamente de la necesidad de guardar la mayor cantidad de información posible de ese original pero sin embargo aquí está lo podemos ver Fran te pido si podés ir más o menos al minuto 10 10-11 un poquito más son esas bondades de la digitalización de las nuevas tecnologías de estos convenios internacionales también que nos permiten hoy poder acceder a estos materiales un poquito más hay un momento más 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 bueno por ahí esta película bueno acá tenemos mucha luz ojalá que en algún momento podamos hacer una proyección un poco más adecuada para esto es una película tintada y bueno lo que yo quiero reflexionar al respecto de estas cuestiones es justamente de los traslados de los traslados de las mudanzas de las migraciones creo que estamos todo el tiempo metidos bueno esta parte quería mostrarles que bueno es una superposición aquí los amigos cineastas experimentales que me alegro muchísimo verlos nos podrán contar un poco tal vez o podramos discutir al respecto de esta técnica nosotros en el en el museo lo que hemos comenzado este año es a a trabajar en lo que hemos llamado el proyecto nitrato que es el relevamiento fundamentalmente técnico de los procesos realizados en esta época sobre todo en Argentina pero por supuesto Argentina no está aislada del resto del mundo sobre todo en esa época Fran te pido después lamentablemente los corto porque tenemos poco tiempo y no quiero hablar mucho y les quiero mostrar dos pelis más cortitas La Cruz Roja la película que vemos ahora recuerden ese ponelo de vuelta porque así Mariana acá dice sí porque ya lo conoce Fernando también todos conocemos esa placa si han visto Mosaico Criollo si han visto los materiales que el Archivo General de la Nación publica en su página Cplay esta película es una película que viene de una colección que también tal vez han escuchado hablar aquí en el Museo del Cine que es la colección Peña Rodríguez la colección Peña Rodríguez en donde estaba Metrópolis en donde estaban las películas que se editaron se publicaron en Mosaico Criollo es una colección que como saben algunos los materiales que tenemos son 16 milímetros son reducciones del nitrato original como ven no se ve para nada como se veía la de Filipini que provenía de un negativo original perdón de una copia original o de una copia de la época entonces aquí ya tenemos reducción de ventanilla de proyección rayas de proyección pérdida del original y por eso por favor Fernando no tires los Betacam digital esto es algo que es importantísimo es importantísimo que todos entonces bueno que nos queda a nosotros trabajadores de los archivos mientras que las políticas públicas aparecen ojalá en breve se vayan desarrollando creo que nunca en ningún momento de la historia los que han trabajado en los archivos han tenido una condición óptima de trabajo jamás siempre han trabajado con la falta con la falta dada por estas cuestiones de condiciones presupuestarias pero también la falta de los materiales la pérdida de información proveniente de las transferencias de un soporte a otro esta situación que no es muy esperanzadora en realidad lo que yo creo es que hay que asumirla y frente a eso tratar de tener los menores riesgos posibles en nuestro trabajo y en ese sentido lo que digo es que hay algo que no se hace usualmente y nos corre el tiempo nos corre el dinero nos corre un montón de cosas y no se documentan los procesos técnicos cuando vemos una película como La Cruz Roja y vemos ahora lo que estamos viendo que es también una copia de la época de Max Clux es una película de 1914 reconocemos claramente que hay una diferencia entre una cosa y otra pero esa diferencia ese traslado esa transferencia de un lado a otro debe ser documentado debe ser informado debe ser relevado no podemos solamente depender de la oralidad de que tal o cual persona me cuente que algo hizo como lo hizo como lo guardó en donde sino documentar estos procesos que nosotros como conservadores archivistas historiadores aplicamos a esos traslados a esas transferencias la película que están viendo es una película de 1914 se llama Una serpiente inofensiva La Culebra proviene de un fondo que custodia el museo que es el fondo del Colegio Nacional Buenos Aires lo que están viendo es una digitalización también en la televisión pública de una copia positiva 35 milímetros nitrato que tiene la particularidad como podrán ver y ahora viene la parte más clara de esto tiene lo que se llama un color un sistema de color de la época que se denominaba pate color o stencil es un es un sistema de color aplicado es decir no es un sistema de color aditivo no es un sistema de color por emulsión sino aplicado sobre el soporte que lo que se hacía era generar stencils ¿no? como lo dice la palabra máscaras como lo hacemos en Photoshop pero en la película se tiraba una copia luego se tiraban más copias para recortar los lugares del movimiento fíjense ahí lo que pasa con la lengua ahí claramente se ve que el color aplicado varía ¿sí? esta aplicación en un momento se hizo a mano pero luego también se pudo de algún modo industrializar brevemente cada copia que salía de este sistema es una copia única porque el pintado era manual ¿sí? entonces bueno este es un material que conservamos en el museo y que lo que pretendemos con este proyecto Nitrato que un poco también hay algo que me parece importante destacar y esto es lo último que digo la semana pasada en un encuentro de archivos también Fernando y un poco la conclusión de todos era que era importante trabajar de manera interdisciplinaria ¿no? que de nada sirve que un conservador conserve hasta el último centímetro de una película si no sabe realmente el valor que tiene esa película el conservador el archivista el historiador el técnico informático el técnico experto en digitalización tienen que trabajar en conjunto para poder ayudarse en eso ¿no? y en ese sentido el proyecto Nitrato plantea eso un trabajo muy específico sobre la técnica sobre fundamentalmente el uso del color y las experimentaciones visuales pero también apoyado de la documentación histórica para lo cual me ayuda Sebastián Yablón y en general bueno por supuesto Andrés, Paula todos los los colegas del Museo del Cine eso es todo eso les quería contar que estamos haciendo en el Museo gracias documentación de archivo de la Escuela de Cine de Tucumán que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán ahí es donde está este es el edificio que queda en Tucumán en la Escuela de Cine que se ha creado en el 2005 sobre la base del Instituto Cine Fotográfico de la Universidad que es en 1946 donde se ha creado el Instituto Cine Fotográfico yo quiero destacar en esta exposición que es de donde parte el acervo que custodiamos nosotros en Tucumán que es en base a un descubrimiento de los hermanos Peirano de lo que son las actuales minas La Lumbrera en Catamarca estos hermanos Abel Peirano y Héctor Peirano eran muy amigos de Miguel Lillo trabajaban en lo que es hoy la Fundación Miguel Lillo y la Fundación de la Facultad de Ciencias Naturales ellos dos Héctor Peirano era fotógrafo y Abel Peirano era biólogo aficionado a la geología muy amigo de como les dije Miguel Lillo entonces Abel le hacía las pruebas a las rocas de los minerales y eran exploradores les encantaba viajar a los dos y sacar fotos en las montañas así que ellos descubren gracias a un baquiano aparentemente de la zona de Catamarca por eso tenemos nuestro logo en función a ese baquiano descubren el filón de oro y plata más importante de la Argentina que es Farallón Negro y Agua de Dionisio este descubrimiento le brinda a estos dos personajes héroes nuestros de la historia cinematográfica del norte la posibilidad de brindar ese conocimiento de ese descubrimiento a la universidad y que la universidad lo maneje y lo explote junto con la provincia y la nación en una de las imágenes que se ve abajo del campamento ellos participaban en principalmente Héctor Abel Peirano el geólogo participaba en las reuniones en la casa de gobierno por cómo iba a ser la explotación de esa mina en donde ellos donan el derecho a la explotación para que la universidad lo maneje posteriormente lo sacan de las comisiones y demás y lo terminan digamos como sabemos ahora manejando una internacional como lo que es la lumbrera el día de hoy pasa al lado siguiente en reconocimiento a este descubrimiento Perón en 1946 les otorga a los dos tanto a Abel como a Héctor la posibilidad de transformar sus laboratorios en institutos a Abel Peirano le cree el instituto de geología y minería que está en Jujuy y a Héctor Peirano el fotógrafo le cree el instituto cine fotográfico dentro de la Universidad Nacional de Tucumán en el 46 con lo que significaba todo un presupuesto para el trabajo cinematográfico de esa época ellos emprenden Héctor Peirano emprende un trabajo excepcional durante esos 20 primeros años del instituto registrando todo lo que son el quehacer universitario de los laboratorios que recién estaban formándose y que después se constituyen en facultades entonces el acervo documental y cún que nosotros tenemos parte de todo ese bagaje que ellos registran internamente para la universidad como para afuera también en el norte argentino Abel perdón Héctor Peirano el fotógrafo era una persona era un visionario y realmente como lo describe Vallejo en su pasaje por el cine fotográfico una persona muy minuciosa que ha llegado a que ese instituto junto acá vemos el equipo de trabajo que era de esa época establecer las bases de lo que es la industria cinematográfica en el norte argentino como lo vemos en las imágenes tenían distintos departamentos que trabajaban en conjunto los que registraban hacían tanto se empezó en 35 y después en 16 pasando por lo que era independizarse de los laboratorios de Buenos Aires en el revelado construyeron su propia máquina de revelado revelaban y catalogaban en conjunto los distintos departamentos y este instituto cine fotográfico se llama así porque todo el registro que hacían a nivel cine lo hacían también fotográficamente y lo documentaban y catalogaban de las dos formas estos 20 años son los más importantes del desarrollo del cine en Tucumán y en el norte como le decía han llegado a independizarse de los laboratorios de Buenos Aires porque les costaba mucho tiempo hasta que viajaba la película hasta que se revelaba hasta que volvía y ellos tenían otro ritmo entonces lograron pasarla en el 52 el primer largometraje íntegramente filmado en Tucumán revelado y producido que ha sido muy difumido en todo el país que es mansedumbre bueno seguimos viendo los distintos departamentos las áreas del cine fotográfico y el trabajo interno y en exteriores también indudablemente la cuestión del cine no ha estos 20 años ha tenido sus altos y bajos y en épocas difíciles ellos han buscado de llegar a hacer llegar al cine y el audiovisual a la educación ha sido una productora de contenidos toda la la serie de fotografías del Instituto Cine Fotográfico tiene un registro tanto de lo que eran todos los films que se hacían como una la sección de medios audiovisuales en donde Nelly Riva de Olivares que es la persona que aparece en la primera fotografía desarrollaba capacitaciones a las docentes de las escuelas para la utilización de los medios audiovisuales en la educación en la educación primaria entonces tenemos series de diapositivas como las que mencionamos ahí azúcar invasiones inglesas casa independencia hasta temas más digamos de mayor compromiso social como lo que es salud reproductiva el cepa el cepa el cepa votar por ejemplo que el cual es muy importante en la zona de Tucumán sobre todo y temas de salud relacionados a la salud a la educación vial son materiales en diapositivas muy valiosos que tenemos para volver a contextualizarlos y impulsar de nuevo esa actividad en las escuelas bueno el paso de Prelorán que es muy importante como acervo también del norte argentino junto al subsidio con el fondo nacional de las artes tenemos a Bernardo Vides que es un referente más conocido internacionalmente que local que es un dibujante que hace animación y muy comprometido también y que es un acervo que él lo desarrollaba con la técnica McLaren en el en el filmico dibujando cuadro por cuadro bueno también lo seguimos teniendo a Bernardo también con sus producciones pasa nada a partir de que en el 2005 se crea la escuela de cine en base al instituto cine fotográfico esta casona se empieza ese trabajo que como decían acá las colegas es medio reiterativo dentro de todos los archivos que tiene que ver con un inventario de todo el material las condiciones en las que se encontraban los distintos espacios tenemos cinco soportes fílmicos fotográficos sonoro audiovisual y papel entonces ese relevamiento nos ha llevado a armar un proyecto que es de rescate y conservación en el 2007 con las distintas etapas que tienen que ver a la recuperación de ese material acá vemos la infraestructura que son las bóvedas el espacio de limpieza y de administración y en lo que está en rojo en rojo son lo que nos está faltando todavía en relación a equipamiento y capacitación el sistema de acondicionamiento ambiental es una cosa que todavía estamos luchando por eso porque no sólo en un archivo hay que preservar los films los materiales los acervos sino también hay que preservar a las personas que trabajan en eso comprometivamente entonces en Tucumán ha habido un momento en donde ha cambiado la dirección han puesto otra persona a cargo y muchas de las cosas que se podrían haber avanzado han retrocedido muchísimo tanto en la cuestión climática de las bóvedas lo que sería una conservación macroambiental como la microambiental en algunas técnicas que no han favorecido a los materiales actualmente esas son las bóvedas con las que contamos que es la infraestructura que ha otorgado la universidad para las bóvedas están aisladas térmicamente lo que sí la cuestión con el acondicionamiento ambiental como verán ahí arriba están los splits que no se deberían haber puesto sino unos aires de ventana que son los que recambian el aire y los que junto a un deshumidificador podían manejar y estabilizar la temperatura y la humedad vemos en la bóveda uno todo lo que es el material fílmico de Licum la obra de Prerorán ahí está también la obra de Vallejo cortita que en su paso por el Instituto Cine Fotográfico el soporte de la bóveda 2 que es el soporte fotográfico la cantidad de diapositivas negativos en vidrio las fotos en copia papel y en la bóveda 3 está el fílmico del canal 10 de la universidad que estaban unos concept que eran alrededor de 3.000 latas que se incendiaron y no sabemos por qué quedó esa pequeña porción de ese material que son 350 latas del canal 10 universitario durante 20 años las latas han estado guardadas mal guardadas en un depósito sin ventilación actualmente estamos perdiendo material pasarla a la próxima ahí se ve en la primera foto a la derecha lo que consiste en los rollitos del informativo de las latas de canal 10 en donde es un rompecabezas que tenemos que armar porque las latas tienen una numeración externa que se corresponde con los números internos de los rollos pero no hay ninguna afiliación tanto de audio como de papel en relación a ese material o sea que es ese material solo tenemos números de latas vemos el tema de un traslado ahí abajo que buscamos sí documentar los traslados y las normas y registrarlos con las normas de ISADG y bueno y el trabajo con los pasantes que ha sido muy importante porque la escuela forma en técnicos de medios audiovisuales y tiene una materia que es pasantías entonces con los chicos hemos podido avanzar muchísimo en la catalogación sobre todo de soporte fotográfico hasta tanto hemos conseguido el pasarla el transfer con canal 7 bueno esto es un registro de una actividad que hicimos en Córdoba de microscopía aplicada a los bienes culturales analizamos en microscopio electrónico y de barrido el soporte del acetato del triacetato que es el que tenemos en los distintos niveles de deterioro en la cristalización en el melado y el abarquillamiento pasarla este es el sistema de acondicionamiento ambiental que buscamos hace tiempo hemos hecho un proyecto con la facultad de arquitectura para el diseño de un aparato que ingrese a las bóvedas la temperatura y la humedad necesaria para cada uno de los ambientes ese aparato todavía no lo conseguimos ni la estructura de soporte pero si hemos desarrollado otras formas que tienen que ver con la ventilación y ahora actualmente pidiendo que los aires viejos de ventana que no se utilizan nos cambien por esos splits para poder manejar la temperatura y la humedad bueno ya tenemos un historial de proyectos presentados en distintas organizaciones para la recuperación de estos materiales el primero fue el CFI en el 2007 el CFI nos apoyó en su primera parte por eso la universidad también construyó las bóvedas pero hasta ahora en el 2015 con el proyecto en búsqueda de los testimonios de Vallejo todavía no conseguimos esa última pata de la financiación de la CFI que tiene que ver con el equipo profesional somos hasta el año pasado estaba yo sola en el archivo con únicamente los pasantes que van cada están durante un mes y no todos los meses entonces recién a partir del año pasado tengo un pasante más fijo y necesitamos más personas que nos ayude tanto en la limpieza en la catalogación como en la investigación del material esto es un poco de lo que es el registro fotográfico en los 50 años de los cierres de los ingenios en Tucumán este año un material muy valioso y que no conseguimos durante todos estos años que nos brinden un escáner adecuado para recuperar fidedignamente esas fotografías y bueno acá tengo la memoria de los hermanos peiranos y del baquiano que nos ha nos ha nos ha dado ese descubrimiento y que le ha brindado a la Universidad del Norte y a la Argentina este acervo documental gracias lo que me pidieron es transmitir experiencia es complicado lo primero que me gustaría decir en realidad y lo digo lo voy a decir totalmente a título personal porque no en otras circunstancias y creo que Pablo lo sabe bien me hubiera enojado un poco más todavía de lo que me voy a enojar ahora pero no, no a ver el Asia esta situación que se está dando acá que realmente es maravillosa o sea para mí es algo que viene pasando desde hace relativamente poco tiempo por lo menos yo tengo 35 años de laburo en esto y no era así esto quiero dejarlo bien claro porque este Asia empezó hace poco relativamente poco y entre otras cosas empezó hace poco porque las instituciones que tendrían que haberlo estimulado no lo hicieron entonces no son todas las instituciones iguales yo no pondría joven madero en la misma bolsa a todas las entidades porque no hemos tenido la misma voluntad de compartir y si esto no lo entendemos daría la impresión de que bueno todos hemos sido grandes voluntaristas y el destino ha ido en contra de nuestros mejores no ha sido así o sea muchas de las cosas que no hemos logrado no las hemos logrado porque no nos han dejado lograrlas en su momento las personas que estaban en los lugares donde por suerte ahora estamos nosotros y todo ha cambiado es decir ustedes nosotros ha habido un salto cualitativo en lo humano y en la concepción de que hacemos esto para que para que quede para otros pero también para que se pueda ver ahora para que se pueda compartir ahora y para que la mayor cantidad de gente dentro de nuestras respectivas posibilidades que entiendo son muy distintas en cada caso utilicen este material e incluso no lo utilicen lo disfruten porque todo esto también tiene mucho a ver con el deseo si yo no me entiendo a mi mismo si no es desde desde la vocación y el deseo y les voy avisando que si no sienten algo de esto dediquen a esa otra cosa porque será la única la satisfacción de ese deseo será la única retribución que obtengan entonces esa parte de atrás del PowerPoint de Paula lo de compartir es nuevo y es responsabilidad de esta generación antes no estaba por eso no se hicieron las cosas antes porque hubo gente que no quería entonces no es lo mismo y no me enojo más prometo en relación con la experiencia la experiencia es abundante en muchos casos equivocada yo rescataría dos o tres cosas que me parecen claves para más o menos mantenerme dentro del carril de acá de las colegas lo que decía Carolina en relación con la interdisciplina esa palabra pero si es eso digamos es con Paula hemos notado digamos desde un tiempo para acá que es mucho más eficaz digamos el trabajo que se puede hacer si uno no se limita a un solo conocimiento específico también nos hemos formado en una época en donde por un lado estaban los bibliotecarios y por otro lado estaban los técnicos por un lado estaba el tipo que sabía manipular perfectamente el material y lo sabía reparar pero no tenía la menor idea de qué era lo que estaba reparando y de qué era lo que estaba cuidando y por otro lado estaba el bibliotecario que lo sabía todo sobre esos materiales pero cuando le daban una lata se asustaba y salía corriendo entonces yo tuve la suerte de formarme de asimilar los dos conocimientos por la gente con la que me encontré que se yo samaritano por un lado Octavio Fabiano por el otro pero ellos eran gente que también que no se asustaba cuando había una lata y que además sabía de la historia entonces me tocó ir por ahí tuve esa suerte pero ustedes que ya pueden elegir no 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 se achiquen ante la la el conocimiento ajeno digamos es decir traten de entender esas cosas y aprenderlo el aprender acá es clave y aprender y mantener la voluntad abierta del aprendizaje en este sentido lo digo cuando proyectamos películas mi experiencia además no tiene tanto que ver yo no soy nada institucional soy muy informal con lo que hago nunca me acomodé bien tengo seguramente problemas con la autoridad en fin cosas que tendría que ver alguna vez en otra vida en análisis no importa pero digamos no me manejo bien con las instituciones pero si dentro de una institución pero si con las instituciones me parece proyectar porque los proyectores no están hechos para romper películas ni las películas para romperse el asunto es con qué máquinas trabajamos que las máquinas están en condiciones y que digamos no cometamos la torpeza muchas veces pasa por la ansiedad meter en un proyector una película sin revisar antes porque hacemos un desastre bueno esas cosas que son elementales no lo eran hace 30 años y el aprender tiene que ver también con el mantener la cabeza abierta frente a lo que uno cree que es objetivo que cree que es un conocimiento objetivo la idea del conocimiento objetivo nos tranquiliza pensar esto es así esto es de 1938 y estamos contentos porque estamos seguros que es de 1938 y hay algo en nosotros que se acomoda y se siente satisfecho después nos enteramos que es de 1940 y viene el caos y el abismo bueno con los materiales pasa todo el tiempo eso uno cree que sabe que tales materiales se avinagran o que el vinagre responde de una cierta forma y después en la práctica resulta que no es tan así y que por ahí hay otras formas que hay que poner en práctica alegremente veo que esto es una experiencia compartida me da mucho placer ver esto porque en otro momento nos hubiera hablado de bueno no podemos conseguir el aire entonces bueno ¿qué hacemos? ventilamos antes era no podemos conseguir el aire y bueno que se joda todo porque no hasta que lo podamos conseguir esto para conservarse bien hay que tener aire y si no tenemos el aire serán responsables los que no los dos dieron de que todo se perdió no es así no puede ser así entonces mientras tanto uno tiene que inventar inventar estrategias para que el material sobreviva y bueno en las condiciones de mierda que tenemos ¿qué va a hacer? ahí puedo decir un par de cosas en relación con la experiencia por ejemplo yo acompañé el proyecto de la Sinaína hasta 2010 formé parte de una entidad la FED un tiempo Paula Georgina que no se niega a hablar hubiera sido lindo porque yo esperaba que hablara entre muchas otras cosas que ella puede compartir en el trabajo que ella hace todos los días en el Instituto de Cine ella fue parte de un equipo de gente que organizó Octavio en el sótano de la Escuela Nacional de Cine ordenando yo creo que no hay antecedentes de una cosa así alrededor de 60.000 latas de material que habían tirado allí desde el cierre de los laboratorios Alex ella fue parte de ese equipo de trabajo pero digamos cuando logramos la reglamentación de la ley después de 11 años de pelearla en el 2010 y la entidad quedó perdida en un limbo de internas políticas entre Secretaría de Cultura y el Inca yo dije ya está porque yo no puedo seguir dándole más tiempo a algo que no que parecía que ya lo teníamos y resulta que de golpe volvía a estar en la apariencia simbólica igual de lejos que cuando habíamos empezado después de todos esos años uno estaba hinchado a los huevos entonces yo dije bueno o me ocupo de mi propia colección porque la idea era que esa colección mía era cada vez más grande que la formamos entre varios coleccionistas Fabio Márez Octavio Fabiano Cristian Aguirre somos los socios fundadores de lo que se llama Filmoteca Buenos Aires que es una entidad de nombre solamente digamos mi casa en este momento antes era la casa de Octavio digamos y en ese lugar que es grande entraban las colecciones de toda esta gente que despacito se había ido deshaciendo hay un tema que es siempre la familia la familia es el gran enemigo del preservador cinematográfico hemos encontrado muchas veces viudas digamos esto es lo que me ha separado mi marido durante toda mi vida lo tiro y bueno nosotros estábamos ahí esperando afuera el momento para agarrarlo y meterlo adentro porque no hemos tenido familia o sea yo no he tenido a propósito claramente no en serio lo digo esto y lo que me da mucho más tiempo libre es poder arreglarme con lo que gano para poder financiar las cosas que hago yo no vivo de las películas exactamente sino de de programar de dar clases digamos de hacer un programa de televisión pero de cosas que tienen que ver con 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 curadurías digamos más que del archivo y con eso financio el archivo o financiábamos en un momento ahora quedé yo solo entonces a partir del 2010 ¿qué hice? bueno hice esto despacito empecé a comprar la casa de Octavio estaba en sucesión entonces fui comprando la casa pero es la anterior la anterior ese soy yo y esta era la casa la ventaja de este lugar aparentemente espantoso es que aparte ahí me dejan como ustedes ven grafitis ominosos el barrio es así la ventaja es que tiene 50 metros de fondo entonces cuando lo compré todos me decían ahí podés hacer cualquier cosa es cierto en un punto pero en ese momento yo no la verdad que no creía mucho en eso entonces bueno con el tiempo empecé a hacer esto que fue creciendo de a poquito y se transformó en lo que ahora llamamos la torre Octavio y son 8 metros de altura es azul circunstancialmente mañana para cambiar de color pero hoy es azul este es el interior antes de que pusiera las estanterías esto lo llegó a ver Fabio Manes acá ya es con las estanterías puestas y es con algunas latas incluso esto es para que tengan una idea de que estoy hablando no las ponía luego entendí que hay que poner las horizontales porque hay que aprender yo estoy hablando de aprendizaje ahora están horizontales la mayor parte ahora están horizontales hay algunas que quedaron vertical primero para aprovechar el espacio entonces cuáles pongo verticales poliéster porque primero importa menos y seguramente lo va a resistir más pero no no es que hay que mantener la cabeza abierta en este lugar esto hay que entenderlo hay un amigo de Paula Dan Striegel categorizó este lugar no como un archivo sino como una filmoteca es un lugar que sirve para guardar copias que uno proyecta en lo posible todo el tiempo yo básicamente tengo varios lugares en donde este material se exhibe las copias se proyectan yo no llegué al digital entonces todo el tiempo estoy tratando de encontrar lugares en donde pasar estas películas el programa me permite pasar hay un porcentaje de lo que proyectamos en el año mucho es comprado a distribuidores pero hay una partecita que será un 20% de lo que proyectamos en el año que sale de la filmoteca sale de copias general material argentino por supuesto pero algunas cosas extranjeras que no se consiguen también entonces es un lugar pensado para guardar cosas que se mueven todo el tiempo entonces tienen que estar fácilmente disponibles para meterse en un proyector tienen que estar revisados y el problema era por supuesto el tema del vinagre yo sabía que no iba a poder mantener una instalación 37 mil dólares si para ustedes es difícil para mí es ciencia ficción entonces dije bueno yo voy a tener eventualmente que poner split por eso la cosa en alto porque el frío baja entonces si pongo dos split arriba una de esas la parte de abajo va a estar bien conservada y la de arriba poliéster que aguanta 500 años nos dice Kodak en condiciones de mierda entonces pensando en estas en estas cosas es que se armó de esta manera después el resto de la casa terminó también tomado por la colección con lo cual yo aproveché los 50 metros de fondo resigné durante mucho tiempo estuve viviendo entre esas estanterías que vieron ahí y finalmente logré hacerme una vivienda para mí solo donde están prohibidas las latas en el fondo al que voy poco pero duermo ahí el resto del espacio la casa inclusive no solamente es una especie de L la torre domina la cosa y después todo lo que viene atrás de la torre que son más o menos 20 metros cubiertos está todo lleno de película en estantería razonablemente bien puesto lo que está en las estanterías es mucho en el suelo todavía porque todavía estoy en obra entonces la idea es obviamente poner aire acondicionado pero mientras no lo tenga ¿qué hago? bueno tengo un sistema porque una cosa que he logrado por ejemplo es que vos entrás en mi casa y no hay olor a vinagre o sea hay un poco en el garage que es el lugar de entrada donde hay algunas películas a vinagre que las tengo ahí hasta que mueran porque está este tema también hacemos en las proyecciones que hago en la escuela de cine hay una sección que hacemos una vez cada año cada dos años no a veces dos veces por año depende que es velar las películas que van a morir es decir las películas que están a vinagrada y ya que no tienen retorno y que por más que uno ha hecho lo que ha podido con las películas que ellos se mueren bueno vamos a pasarlas una última vez es decir son copias que han dado todo de sí entonces que mueran con la frente en alto y que sean vistas por última vez ¿no? entonces la gente la ve se hace consciente al público de que va a ser la última vez no estoy hablando en general de películas argentinas las películas argentinas hago más cosas es decir tratamos de cuando existía el laboratorio fotoquímico de hacer copias de preservación hay digamos prácticamente no tuve hasta ahora no me ha pasado de tener un material argentino que se haya perdido en la filmoteca no perdimos nada cuando teníamos cosas a punto de perderla logramos incluso haciendo trampa a veces fingiendo que una película por la que habíamos pedido un presupuesto duraba 110 minutos cuando en realidad duraba 90 entonces pedíamos el presupuesto por 110 hacíamos la de 90 pero metíamos 10 minutos de cortos que se estaban pudriendo y bueno y esos cortos no están declarados en ningún lado lo lamento pero el corto hoy existe y de otra manera no lo hubiéramos podido hacer ¿corrupción? no lo sé no estoy seguro no estoy seguro la historia me resolverá luego la la el asunto del vinagre que a mí me digamos me aterrorizaba pensar en llenar un lugar y no tener digamos no sabía cuándo iba a poder pagar los splits y qué sé yo cómo hacer para evitar que se me transformara todo era una gran cacerola de vinagre yo he escrito algo sobre la forma en la que empezamos a entender el problema del vinagre que es reciente que lo pueden leer alguien lo debe tener en alguna parte que estaba empezó en la negación nosotros sentíamos un olor raro en algunas películas y decíamos no pasa nada y después sentíamos que la película que estaba al lado tenía el mismo olor y seguíamos insistiendo en que no pasaba nada y un día fui a la casa de Alfredo Ligotti gran coleccionista y casi no pude entrar en el lugar donde tenía la película del olor del golpe de olor que me dio cuando el tipo abrió la puerta y él lo más campante yo decía Alfredo hay un olor bárbaro olor a qué me decía y ahí dije esto esto termina mal pensé efectivamente él perdió una enorme parte de su colección por negar uno niega niega el desastre que le está por acontecer lo niega y él sigue negándolo no, no está todo bien mi colección y después cada tanto saca un rollo y no lo puede poner no en el proyector no lo puede poner en ningún lado entonces lo tira negándolo siempre digamos lo esconde y lo tira como si nunca hubiera estado ahí de hecho yo le llamaba y le preguntaba Alfredo ¿me podría prestar la copia que usted tiene de tal? yo nunca tuve esa película y la tenía pero ahora él lo niega porque como la perdió entonces necesita negarlo empezó así empezamos dándonos cuenta de que era así y bueno y acá son proporciones terribles cuando uno entra en lugares que han sido mucho tiempo abandonados y que inevitablemente se ven afectados por este problema lo da por lo da como inevitable lo da como que no y lo que es inevitable es desde luego si uno no hace nada para paliarlo de alguna forma es decir si una película está bien agrada es cierto que no se puede mejorar pero si se puede prevenir se puede qué sé yo detener se puede y esta es una de las cosas de las que estoy más orgulloso es decir lo que fui haciendo es una rutina cada estantería tiene un número cada espacio en mi casa tiene una letra entonces yo voy con una herramienta que todos tenemos que es la nariz oliendo estante por estante esto parte de que en su momento me pareció muy ridículo un esfuerzo que hizo una persona que no voy a nombrar porque aparte no me acuerdo como se llamaba en el sótano que hablaba recién con Georgina que vino con grandes ideas no, acá tenemos que comprar en el sótano hay un olor a vinagre que yo no les puedo explicar y esta persona vino y decía acá tenemos que comprar estas tiras de papel los técnicos saben como se llaman para detectar la existencia del vinagre ¿qué quiere decir? entras y ya te das cuenta que hay vinagre ¿qué quiere poner las tiras? poner las tiras inmediatamente cambian de color y se desintegran porque vinagre hay por todos lados bueno el asunto era como parar eso entonces lo que hago es no descuidar nunca el material o sea nada queda quieto en las estanterías por más de una ahora hasta hacer todo el recorrido siempre hago uno o dos estantes por día a veces si puedo tres oliendo sacando los rollos mirando oliendo las latas donde encuentro algo vinagrado lo saco lo ventiro lo dejo afuera queda en cuarentena Bargarage y se ve qué se hace con eso si es argentino hasta cuando fue julio lo mandaba al laboratorio y lo hacía duplicar ahora no sé qué voy a hacer con ese material y si no era argentino y bueno me resignaba averiguaba a ver si había una copia en otro lado que lo más común es que sí porque como les digo este es un archivo que guarda copias de mucho material extranjero que en otras partes está entonces uno lo que pierde es la posibilidad de exhibir una copia de esas películas en filmico que siempre es lindo porque a uno le gusta tener la libertad de programar el tipo de ciclo que uno quiera pero no se pierde demasiado realmente si una de esas copias desaparece entonces haciendo toda la rutina yo tardo en dar la vuelta a mi casa más o menos un año y dos meses una cosa así entonces no pasa un año y dos meses sin que todo lo que está en esos estantes se mueva y bueno y se saque lo que está mal por suerte después de hace 6, 7 años que vengo haciendo esto el único olor que hay en casa es el olor al acetato digamos al material pero no a vinagre no hay olor a vinagre en casa y hay poquísimas películas que una vez que que tienen efectivamente el olor siguen el proceso y hasta la destrucción hay algunas que sí y otras que no por eso digo que hay que estar abierto no es que se avinagra y ya se va a perder si uno la saca y la ventila capaz que se le va el problema o se detiene cuyo caso lo que no hay que hacer es volverla a meter en la estantería hay que dejarla en un lugar donde siga ventilándose por supuesto cada película que encuentre que tiene este problema se le hace una fichita se dice bueno tal fecha estaba bien trato de programarla y proyectarla porque como decía D'Anglois la proyección le da más vida a las películas y esto yo doy fe que es absolutamente cierto sacar las películas de las latas y proyectarlas ¿cómo se llama? alarga prolonga la vida de las películas y como digo de la colección esta son 6.700 y pico largometrajes inventariados hay una cantidad que no inventaría todavía de cortometrajes hay varios documentales y tal no sé cuántos son pero de esa cantidad no más de un 5% ha tenido digamos cuestiones de vinagre y ese 5% la mayor parte de las copias todavía están ahí hay películas que detecté que tenían olor hace 6 años 7 años y siguen ahí siguen pudiendo proyectar y no se han perdido todavía entonces no es que no se puede hacer nada si leemos los libros seguramente no va a estar esta instrucción porque es muy difícil de sistematizar esto y decir bueno hay que ir oliendo no evidentemente seguramente hay métodos más científicos en otros lugares donde hay un equipamiento especial bueno esto se puede resolver de otra manera pero nosotros no tenemos eso nosotros tenemos la nariz y créanme que sirve digo lo compruebo todos los días felizmente no sé no puedo decir mucho más sobre esto queda abierta la instancia formal de preguntas al panel si alguien quiere hacer alguna pregunta a las chicas o a Fernando no tenemos inalámbro micrófono inalámbrico eso nos quedó entre las cosas que fuimos comprando pero si levantan la mano o algo acá la compañera Tucumán se había recuperado una película un corto de Vallejo puede ser si como fue el proceso como Vallejo al punto de un paso cuando él estaba terminando cuando él estaba terminando haciendo su proyecto final en la escuela de Santa Fe él fue se dirigió al instituto porque bueno era Tucumano se había enterado del instituto cine fotográfico fue habló con Peirano y Peirano le dio una bolex y un material virgen para que él pueda hacer su proyecto final entonces él filmó las cosas ciertas que es con que se recibe con la película el corto con el que se recibe y por eso nos queda una copia nosotros de ese de ese corto en el instituto junto con otros otros materiales que había firmado él en 35 que era Buenos Aires ha firmado de Buenos Aires en 35 y el accidente de tren que es otro otro material cuando en Tucumán perdió los frenos un tren y pasó se llevó por adelante todo la estructura del digamos donde estaba el tren y bueno la obra de Vallejo a nosotros nos ha inspirado muchísimo porque desde el 2007 que se ha hecho este proyecto de rescate y conservación del acervo y CUN y se han conseguido que se hagan las obras las bóvedas de la universidad y una una serie de avances en los traslados en el tratamiento y demás hemos llegado habíamos llegado a una etapa de estancamiento donde no conseguíamos fondos ni financiamiento ni ayuda de ningún lado y estábamos digamos muy decaídos y Eva Pivovarsky fue a vernos al archivo le contamos sobre lo que teníamos de Vallejo ahí ella nos lo pidió porque a través del Inca hizo un convenio con Cinecolor para recuperar para transferirlo y bueno y ella de ella sale la idea de hacer un nuevo proyecto con otro impulso que es el que se llama En búsqueda de los testimonios de Vallejo que es como Vallejo filmó en Canal 10 cuando fue contratado por 6 meses duró nada más porque justo fue la época de Honganía en el 66 cuando se creó el Canal 10 él estuvo trabajando en Canal 10 y después en el 74 antes de su exilio firmó los testimonios de Vallejo que es un documental es unas obras documentos que están perdidas porque parte las quemó la misma familia cuando lo estaban buscando pero nosotros tenemos la esperanza que dentro de ese material de Canal 10 y de mucho material que no está catalogado porque no tenemos no hay ninguna referencia por afuera de la lata de lo que es el material tanto 35 como 16 puede aparecer algo de los testimonios de Vallejo en búsqueda de los testimonios de Vallejo es el último proyecto que hemos hecho que hemos conseguido el convenio con Canal 7 a través de Benjamín Ávila también que nos dio una mano para que se empiece a digitalizar todo ese acervo documental del ICUM y de Canal 10 el proceso de Canal 10 es más lento porque está más deteriorado y no se puede proyectar porque ya está tan encogido tan melado que nos pero gracias a Dios el transfer de Canal 7 está tan bueno que no tiene las líneas de arrastre no tiene no tiene el sistema de arrastre entonces la película por más contraída que está se la puede pasar y por último en relación a tu pregunta en octubre se hace el festival de cine Gerardo Vallejo en Tucumán y se va a pasar la película junto con los otros cortos recuperados y se está firmando un convenio para que sea todo desde el Inca una difusión que se hace en relación al material de este Gerardo No, vino de Francia Estimo que sí estimo que sí claro es una película francesa de paté pero bueno los intertítulos son en español entonces ahí también no sé si es que por ahí ustedes me pueden decir si venían ya así desde Barcelona pero bueno la placa está hecha aquí y la distribución y finalmente son películas que se mostraban acá sobre todo en instituciones educativas ¿no? probablemente lo que yo no sé es si esa película está en otro lado y en ese proceso también estamos averiguando o sea bueno claro sí estamos estamos en eso ¿no? con esto del proyecto pero puntualmente de la culebra no sé si hay otras copias en el mundo en eso estamos viendo digamos si hay otra copia sería buenísimo para poder compararlas a las dos ¿no? esta es una copia única en ese sentido no, seguimos con la mesa perdón no, 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 no no, no, no no, no